Para el rotito a la luz, ay, ahue carajo, con tienda que hay que emprestar Son manadas de petroleros, que andan en esos riepitos terrenos Te van a soltar, la contaminación de los mares que si la capa de un sonido Y nuestra vaina, su vaina, esta preocupa por la crisis y yo solo esta pensaje El mundo se esta acabando, el mar todos los dias crece Afuera todo esta mano, y yo pa' como uno que estoy probando El mundo se va a acabar, hay un de hierro pa' eso La demensa no me lleve, y hasta el cuello este pa' acá El otro día le contaba a Meneza, como he soñado que nada me entrepese Será que juego de la capa yo solo, me lo he cogido pa' vivirlo yo solo Estoy afectado por la crisis mundial, no tengo abono ni para arco ni a parlo Estoy preocupado porque el día hace unos meses, vienen marcianos y me atusen El mundo se esta acabando, el mar todos los dias crece Afuera todo esta mano, y yo pa' como uno que estoy Estoy preocupado, el mundo se va a acabar, hay un de hierro pa' eso La loma va a tener que subir con hueito Extinción raza humana como los dinosaurios Alucina misma como te lo dije, el planeta llora El planeta llora, el teo es peora, el ácido al océano no perdura Tu firma en plantas ruedas te esquiva pa' ahora, ay mamá Los hielos son el que protege su pan, eso es peor río Espérate pa' lo que te viene encima Siglo, tsunami, se queimaremos otro invierno infernal, se enciende el pido Besos de espina quienes lo mataron, eh El mundo se esta acabando, el mar todos los días crece Afuera todo esta mano, y yo pa' como uno que estoy Estoy preocupado, el mundo se va a acabar, hay un de hierro pa' eso La remesa no me llega, y acá pues hay este embarcao Ey, te intenta Llegó, ay, te piensa na' más, el colegio a campesina cantar Llegó, el abuelo con su bajirá Pues pues no diga que no te diga nada La diversión ritmo es un puso mi maná Arrepentirte cuando sea papá Su avivencia mismo es un puso mi maná A los hielos a dejarlo sin nada El mundo se esta acabando, el mar todos los días crece Afuera todo esta mano, y yo pa' como uno que estoy Estoy preocupado, el mundo se va a acabar, hay un de hierro pa' eso La remesa no me llega, y acá pues hay este embarcao